Hola chicos, bienvenidos a NK División. Hoy voy a bañar a mi muñequito mía. Mira, está aquí. Hola mía, hola nana. Así que vamos a Leo. Mira mía, aquí están todos los que están. Está el cambiador, está listo. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Mira que monedas. ¡Bien! 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 ¡Ahora vamos a bañarla! Bueno mía, te vamos a quitar el vestidito. Sí, te quitamos. ¡Bien mía! Una, va a estar muy felicitas a la vuelta. Bien, vamos, el vestidito es aquí. Ya me quito y listo. Ahora te vamos a quitar la roda, ¿vale? Sí, la quitamos aquí. ¡Oh, ok! muy bien por aquí por aquí y por aquí y ahora le voy a poner este le voy a quitar esto y le voy a poner este que es para la vuelta le voy a poner esto y y por aquí y ahora le voy a poner esto que es para el agua le voy a poner aquí le voy a poner ahí bien, ahora estoy ahora voy a poner la ropita este ladito aquí y ahora estoy aquí porque te voy a preparar el baño y me voy a quitar la chaqueta bueno voy a preparar este baño ahora con los bujitos y tengo el saldo de baño de bujitas que es de mi comodera jeluz y me abrí y lo echo un poquito y ahora ya está 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 2 2 2 2 Muy bien Mira 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 Hola Muy bien Busca el agua Muy bien Ya voy a meter algo en el juguetito, ¿vale? Y luego, ya me trajo el sapito La damos con la bella Así Listas Y ya está ¡Muy bien, guapas! ¡Muy bien, guapas! ¡Me está gustando mucho el baño! ¡Muy bien, guapas! Se cladENA Por Central, Seguida Cee cuja mina toco ¡Mezame de nuevo ¡Muy bien! ¡Muy bien, guapas! ¡Ah cóew, cúmplu! ¡Name un poco de метad! ¿Sal y Dr DIY? ¿A gentile De nuevo? ¡Pero es står así! ¡Su YorkPD está es una llanta! y la hora de fumar este es el jardín creo y la otra he hecho los ojos ay dios y la otra rita me vas a sacar a la parte aquí oye esta en el fondo micrón no me va a decir Seguiris Piquitos Piquitos Si un poquito Mira Si Muy bien guapa La gorra se pone así Aca es muy bien Vamos a hacer otro Escojito Si 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 Que muy bien Bueno, ya le he hecho un poquito más de jabón Antes Y ahora le voy a hacer jabonando un poquito de narga Ya tiene muy bien el jabonado Si, muy bonito Si, muy bonito Está muy bien, está bien Ahora voy a hacer un poquito Venga, así ¡Darán! ¡Muchas chiquillas! ¡Muchas chiquillas! ¡Muchas chiquillas! ¡Muy bien! y la otra otra quinta está bien? muy bien está muy bien ¡Otra vez a tomar allá! ¡Coma! 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 ¡Y arriba! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué jodos! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bien! ¡Yujú! ¡Ajú! ¡Muy bien, cariño! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 Vale, venga Te saco, pero solo No tengo muchas cosas Te voy a sacar ya Te saco ya Así Muy bien, cielo Así que Espero que ahora te tendré Le voy a sacar las manos Bueno, no sé No pasa nada La ropita la voy a dejar aquí Y yo me molesta Gracias Gracias Chao Ay, mami, jami Es que no sé qué más es esto, eh A ver Yo te voy a coger la ropita, ¿vale? Ahora vengo, ¿vale? Tengo aquí un montón de cositas Que te van a encantar Ahí está Tengo aquí el cambio También tengo el gorrito Y esta ropa que está muy fresquita Como yo Y esto supe que se lo voy a cambiar ahora a este Porque tengo otro que es blanco Pero igual no se lo cambio Esto no se lo va a hacer Bueno Esto voy a limpiar un poquito Que me voy a quitar Sí, sí, sí Y dos Que es seguro que Tengo aquí un poquito Muy bien Y voy a acabar de limpiar Bueno, mira, ¿te ha gustado el bañito? Bueno, como ya ha gustado el bañito Bueno, como ya ha gustado el bañito Pues ahora yo les voy a poner el bañito Y también le cambio la mantita, ¿eh? Pues ahora le voy a poner la ropa Y también le cambio la mantita, ¿eh? Vamos a poner la ropita por aquí Le voy a poner este Le voy a abrir ¡Uff! Dios mío Levantamos un pie Muy bien Ponemos esto por aquí Muy bien Y ahora es así Así Voy a hacer un tic-tac Y lo que cuesta ¡Hola, chicos! ¿Hanido? Yo me llamo y vas a dar a poner La chaqueta Y también entonces la limpitas Y ahora les vamos a merendar Mira que las cosas por acá en la boca ¡Muy bien! ¡Vamos a mirar! Y voy a coger la medida Tengo palitos Para ella comer Y si está malo Lo probo yo luego ¡Muy bien! Entonces, tengo aquí Galletas Que son de 9 espanjas porque le gusta mucho la esponja y ahora si voy a coger también mi merienda aquí esto es mi merienda mi merienda de un batido y unas paredes cereales y voy a poner esto y esto en un plástico creo que resulta todo lo que necesitamos si no entran a ayudar por pocos ya ponemos el chupito y hay un poco 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 hay un poco y hay un poco jajaja esta muy chupo bueno le voy a dar un botón y el biberón si es simple y le voy a dar un botón para que lo vayas conmigo venga y cuando la cae yo le voy a dar el biberón a ver si me acaba bueno bueno creo que bueno mientras si hay quien da ahí voy a dar el palito voy a dar el palito muy buena muy buena muy buena ahora y yo buenisimo bueno la bebé ya no quiere mas y tal pero voy a comer ya esta buena y tambien esta muy buena esta muy buena esta muy buena que buenisimo bueno le voy a dar el biberón que 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 ¡Chao! ¡Hasta el próximo vídeo!